Miles de satélites orbitan alrededor de la Tierra y la precisión de los datos que recopilan es fundamental. El problema es que las temperaturas extremas que se dan en el espacio pueden afectar a los instrumentos de los satélites y con ello provocar distorsiones en esos datos. Y es que los satélites soportan temperaturas muy bajas cuando están a la sombra de nuestro planeta y muy elevadas cuando les da el sol. De ahí la importancia de encontrar materiales capaces de soportar estos cambios sin que varíen sus propiedades. Fundamentalmente lo que se está utilizando en esta industria aeroespacial son vidrios que tienen esas propiedades de que no dilatan con la temperatura pero son vidrios que sólo cumplen con tener un bajo coeficiente de dilatación en un rango de temperaturas muy pequeño que suele estar alrededor de temperatura ambiente. Pero es que un satélite no funciona a esas temperaturas. Científicos del CSIC en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología de Asturias han desarrollado unos novedosos nanocompuestos cerámicos que aportan una solución más eficiente y económica a esta industria aeroespacial y además, debido a sus propiedades, se plantean como una atractiva alternativa para otros sectores. Aquí tenemos un material que es sorprendente porque desde menos 180 grados centígrados hasta 400 grados centígrados se mantienen perfectamente todas las propiedades. Esa puede que sea la cualidad fundamental del material que tenemos. Bueno, los materiales que hemos desarrollado en principio tienen aplicación en todos aquellos campos en los que sea necesario mantener una estabilidad dimensional muy precisa. En aquellos campos sobre todo de la óptica, de la metrología, en campos de la aeronáutica. Con el objetivo de trasladar el trabajo del laboratorio a la sociedad, el equipo de científicos ya ha patentado esta familia de materiales en España, Reino Unido, Alemania, China, Japón y Estados Unidos. Además, quieren crear una empresa de base tecnológica que desarrolle estos nanocompuestos, USM Space. Y la idea que tenemos desde el centro es promover la creación de una empresa de base tecnológica que nos permita llevar al mercado estos materiales y de alguna manera comercializarlos en los diferentes sectores en los que sí que vemos que hay una necesidad de satisfacer estas propiedades que cubrirían estos materiales cerámicos. Es, por tanto, un paso más para seguir acercando estos materiales, tecnología CSIC, al espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.